Práctica 4. Convivencia pacífica. Parte 3. Solución a conflictos. Diagrama de estados. El segundo conflicto que listamos será cuando un agente marcha hacia el último lugar donde estaba una piedra pequeña disponible fuera de la vista y, al llegar al destino, no está. Recibiremos el evento OnDestArrive al llegar a ese punto. La solución es tan sencilla como descartar esa piedra e ir al estado IDOL. Descartamos la piedra con el método SStoneIsAvailable con segundo parámetro FALSE. El siguiente conflicto viene cuando intentando agarrar una piedra se produce un evento de fallo por tenerla a otra gente agarrada. A pesar de que estamos intentando evitar siempre esta situación comprobándolo antes, la consideramos, por si acaso se da, que se viola esa regla. La solución es escuchar los eventos de fallo OnGripFailure, fallo al agarrar, y OnObjectLost, objeto perdido, de los que hay que definir sus gestores de eventos, como siempre, con Override. Se soluciona igual que el caso anterior, descartando la piedra que no se logra coger y yendo al estado IDOL, como se observa en el diagrama. El último conflicto que hemos identificado será cuando el agente parado recibe un choque en su cuerpo perdiendo el agarre de un objeto que tenía sujeto, como marca otra regla. Esto solo puede ocurrir en el nuevo estado mientras estamos parados esperando que no haya piedras en movimiento. La solución es reaccionar al evento OnGrip, y lo que hacemos es volver a pedir agarrar el objeto, volver al estado, ir a coger piedra pequeña y declarar la piedra como disponible, aunque sea momentáneamente con SStoneIsAvailable, con segundo parámetro verdadero. No se nos debe olvidar que para poder recibir el evento OnGrip tenemos también que definir su gestor. Vamos a resumir todo lo preparado hasta ahora en el diagrama de estados. En primer lugar, para intentar coger una piedra que se cree disponible, hemos introducido la función GetSStone que llamamos en estado IDOL. Según sus comprobaciones, puede descartar internamente la piedra y volver al estado IDOL, o puede ir a cogerla directamente con ACGripObject o indirectamente yendo a su posición última. En ambos casos, pasa al estado de ir a coger piedra pequeña. Al agarrar la piedra, el agente la declara descartada y en lugar de pasar al estado de ir a la meta, pasa al nuevo estado de espera a que no haya piedras en movimiento. En ese estado, con cada evento de tiempo, se comprueba que no hay piedras en movimiento. Si no es así y hay alguna piedra en movimiento, no hace nada. En caso contrario, si no hay ninguna piedra en movimiento, pide ir a la meta y pasa al antiguo estado e ir a la meta, ahora de forma segura sin violar la regla. Por otro lado, estando en el estado de ir a coger piedra pequeña, tenemos que considerar tres eventos negativos. Que lleguemos al destino, piedra no visible, y no esté. Que falle el agarre o que perdamos el objeto. En los tres casos, se descarta la piedra y se vuelve al estado IDOL. Por último, si estando a la espera de movernos recibimos un evento de pérdida de agarre, hay que hacer tres cosas. Volver a considerar esa piedra, pedir cogerla otra vez, e ir al anterior estado, ir a coger piedra pequeña.